Tu vida, nunca sentiste esa paz y el amor De tu vida, desde ese cieno de lo que me voy a mirar Y tu vida, nunca viviste eso que es el dolor De tu vida, desde ese cieno de lo que me voy a mirar Me, tú, me, tú, me, tú No one just here will come for you to confess I'm in distress A dollar like me just for me to possess Pasas lo que no pasó Y tu vida Nunca viviste lo que es el dolor De tu vida Y tu vida Nunca viviste lo que es el dolor De tu vida Y tu vida Y tu vida No quiero what I am made of you No quiero what I am made of you No quiero what I am made of you ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!